Raúl vivía en una habitación arrendada cercana a la cancha de Coavoli de la comuna que fue arrasada por el aluvión del pasado 31 de enero. Dos semanas después, las escenas que vivió ese trágico día se mantienen intactas en su cabeza. Es escuchar ese ruido aterrador y ver como una ola se trae a la cancha de Booli. Esa es una escena que no puedo olvidar. Recuerda esos dramáticos momentos desde el albergue San Juan de Dios que se ha convertido en su hogar temporal estos días. Su pierna izquierda quedó atrapada en la cama cuando el lodo y los escombros entraron a su habitación. No podía salir, pensó que había llegado su fin, hasta se dio por vencido. En el momento que tenía la pierna atrapada pensé que no iba a salir de la habitación. Y en vez de seguir forcejeando, pues no sé, como que vi, todo lo empecé a ver como lento, como si fuera una lava. Todo ese lodo que se movía. Hasta que producto del lodo que seguía entrando a la habitación, la cama se movió y su pierna quedó liberada, pero lastimada. Se arrastró hasta encontrar una salida. Luego recibió ayuda de otras personas para ir a un sitio más seguro bajando por una escalera. Fue trasladado a una casa de salud cuando llegaron los rescatistas. Afuera la impresión fue como si hubiera pasado un terremoto, porque estaba todo caído, estaba todo roto. Es uno de los sobrevivientes del mortal aluvión, pero su calvario continúa. Su pierna sigue lastimada, no tiene donde vivir y teme que bajo esas condiciones físicas encontrar un trabajo le resulte imposible. A mí me preocupa qué iba a pasar después de esto. Después de que pasa la emergencia, volvemos a la rutina, pero la rutina del extranjero no documentado en Ecuador es el día a día. Y yo con una pierna en estas condiciones, que no sé cuánto tiempo voy a durar en fisioterapia, yo no puedo volver al día a día que hacía anteriormente. Ha recibido ayuda tanto de ecuatorianos como de sus compatriotas. Sin embargo, en circunstancias como las que atraviesa la ayuda, nunca sobra. Todo lo que tiene está en este cuarto del albergue. Por eso pide que la colaboración y las manos solidarias no terminen. Su contacto es el siguiente, 098-411-8517. Espera que su caso no quede en el olvido. Alberto Luna, 24 horas.